Estamos en el gimnasio Carlos Radrizani, estamos acá con uno de los jugadores de la primera de Independiente Juan Villalba, gracias por la gentileza de poder atendernos. ¿Qué significan estos 110 años para vos representar la camiseta? Sos un jugador del club. ¿Qué tal? Buenas noches. No, muy importante. Esta institución sigue creciendo. La verdad que, bueno, ya sabemos todo lo que tiene como historia, lo que es como institución. Está tratando de resurgir de todas estas cosas que han pasado y que no han sido buenas. Y, bueno, la verdad que con las ventajas que estamos teniendo recién a partir de esta fecha, creo que todos van caminando y, más que nada, instituciones, obviamente, adentro de la cancha, ojalá que también sea así. ¿Hue soñado el partido de ayer, jugando bien por momentos, goleando, que la gente aplaudió, hacía mucho que la gente, ¿no?, el hincha Independiente, no aplaudía tanto al equipo? Sí, quizá no esperábamos que sea tanta diferencia, como también hay que ser realista, también hay cosas que mejorar, porque tuvieron varias llegadas y, si bien no concretaron, podría haber cambiado el partido. Y, bueno, también creo que hace mucho que tampoco podamos así, ¿no?, es que ser también realista de este lugar. Y si la gente no nos mimaba, por así decirlo de esta manera, porque también nosotros no hacíamos lo correcto para hacerlo. Pero, bueno, creo que empezó una etapa nueva y, bueno, la idea es esta, ¿no?, que es mucho o poco de lo que se vio ayer y tratar de plasmarlo en mayor dimensión, en mayor tiempo y tratar de darle una idea y una entidad al equipo. ¿Es prematuro, feliz, se ilusione con este primer partido, que tuvo un buen comienzo ganando? No, es normal que se ilusione. Y esta institución tan grande, independiente, está acostumbrada a campeonatos, a todas estas cosas de ser protagonista y siempre de participar en cosas grandes, así que es normal. Pero, bueno, nosotros tenemos otra realidad y tiene que ser de a poco, con tranquilidad, como lo hicimos ayer, y hay que tratar de ir ganando partido a partido para que, bueno, para que esa ilusión siga creciendo en dimensión a lo que nosotros representamos la cancha. Última, para aprovechar de tu gentileza, de tu amabilidad y atenderme, el partido del sábado, ¿cómo se juega frente a estudiantes, no? Sí, va a ser un partido duro, como lo fue este también, con estudiantes que tienen muchos compañeros que juegan bien, en lo personal conozco al Dubu Correa, a Gil Romero, que son jugadores que, bueno, que están pasando por buen momento y, bueno, hay que tener cuidado, hay que intentar a jugar, como lo hacemos nosotros, ser protagonistas, y plasmar el mismo juego que intentamos hacerlo en Rafaela para poder tratar de conseguir la victoria de visitantes y seguir encaminando, como te digo, esta ilusión. Gracias, Lucas. No, gracias, saludos. Así que pasaba Lucas Villalba, jugador que estuvo en el día de ayer, que jugó por el carril izquierdo, que lo hizo muy bien y está acá en la fiesta de los 110 años de Independiente. Gracias.